Hola, hoy os voy a presentar el experimento La Ronda de los Planetas. Los materiales que he utilizado han sido una pelota de papel y lana. Después le hemos hecho aquí un nudo y ha quedado así. ¿Qué hemos demostrado? Hemos demostrado cómo los planetas dan la vuelta al Sol. La pelota ahora mismo se está dando la vuelta conforme va dando la vuelta así. Ya.